Aleluya, 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 Aleluya Yo te at Tramo Con el corazón yo te da voco Yo te at Aromo con el corazón yo te atamoo Yo te at DST Yo te at Abo con el corazón yo te at con el corazónC Y si me at a To The Thielen yo te at a bo ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ¡Gracias! ... ... ¿Tú quieres como eso? Pídelo al Señor, más de tu espíritu, más de tu carisma, más de tus dones, Señor, más de tu miseria, más de tu amor, mi Cristo, Dios, te amo por vos, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por que te manifiestas en sus pequeños. Gracias, Señor, por que fueras todo, toda tu voluntad, en cada corazón dosis. ¿Hay corazones posibles de insultos? ¿Sí? ¿Seguro que sí? ¿Sí? ¿Puedes preguntarle al Señor qué va a hacer? Vamos, así, así es. La fe es así. Vamos, así es. Señor, no sé qué va a hacer, pero a lo mejor te puede doler, a lo mejor el Señor te quiere quebrantar la heredad, a lo mejor el Señor te quiere con su Espíritu Santo, que va a morir más profundos. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor comprende la humildad, cuando somos estos puñaditos tan exquisitos y tan hermosos, el Señor, generalmente, por lo que no está mostrado, queda ser en intervención. Y el Señor en su palabra. Y el Señor en su palabra decía, tuve compasión de ellos, porque yo vi a la multitud y va a forer un alcanzado. Yo vi a la multitud y va a reír al levantado. Y yo tuve compasión de ellos. yo tuve compasión de ellos y el Señor yo tuve compasión de ellos y el Señor yo tuve compasión de ellos y el Señor está transformando el tan fuerte el tan sobre el tan grande el que hacemos nosotros solamos los amamos los miramos los contestamos los enamorados el todo el mundo el mundo el mundo el Señor el mundo aquí miremos aquí miremos solo tú tienes palabras de vida y de paz solo tú transformas nuestra vida en fray solo tú empezas los caminos solo tú visitas lo profundo y tocas las heridas solo tú solo tú solo tú solo tú solo tú humana santa y bella acaricia 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 su mi historia acaricia su mi criatatat acaricia su mi corazón solo tú te entrego todo todo te entrego mi vida mi familia mi trabajo te entrego mi ser lleno de espíritu y lleno de espíritu lleno de espíritu lleno de espíritu lleno de espíritu Amén. 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 Amén.